Hola, buenos días, estamos en el PMTour 2014, yo soy Michelle Martínez y estoy con Alejandro Vivanco que nos acaba de dar una conferencia muy interesante acerca de Era Digital. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Usted ya había participado en alguna conferencia de PMTour? No, es la primera vez. ¿Y cómo se sintió? ¿Cuál es su experiencia? No, muy bien, digo, ahí hubo una combinación de participantes, había algunos que eran estudiantes, me parece, había gente de PM y había también ahí ejecutivos, estuvo interesante. ¿Cuál considera que sea la importancia y sobre todo el impacto de que PMTour incluya este tipo de temas de Era Digital en su programación? Bueno, ahí son varios temas y una de las cosas que comentaba yo en la presentación es la Era Digital. La Era Digital la defino y la defino de acuerdo a varios analistas como todas las personas que nacieron después de 1992, se les llama nativos digitales, que son los que nacieron con los móviles, con las redes sociales y pues los que nacimos antes somos los inmigrantes digitales. ¿Cuál es el impacto ahora? Es que pues ustedes como jóvenes, como nativos digitales, están empezando a ser, empezando a trabajar en las empresas, están empezando a ser clientes de las empresas, entonces todas las compañías, todos los proyectos tienen que pensar distinto. Entonces, cambia el modo de pensar porque ya vienen jóvenes con una vida distinta, que es digital. ¿Y cuál sería el verdadero reto de los inmigrantes digitales frente a los nativos digitales? Porque sí representan una verdadera competencia. Fíjate, no necesariamente, yo por ejemplo la asesoría que doy a las empresas, a los directores de empresas, nosotros les estamos alertando a ellos a que creen productos para los nativos digitales, es un nuevo mercado, tienen que utilizar redes sociales para promocionarse, tienen que utilizar dispositivos móviles, entonces tienen que cambiar estrategias y más que pues que haya una pelea, es un nuevo mercado, hay que entender más a la gente, a los nuevos empleados que tienen otra visión del mundo y pues obviamente habrá gente que les dé celos, que digan, oye, ¿por qué sabe tanto y por qué sabe manejar mejor el iPad que yo? Pero bueno, eso pasa. Bueno, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de Alejandro y me interesó mucho una parte que hablas de los sensores, que hay sensores en todas partes, hasta en los pañales, en los semáforos, en todos lados, más allá de las ventajas claras que podemos ver en esta evolución, ¿cuál serían los efectos, los daños a largo plazo, hasta qué grado debemos de adaptarnos a esta tecnología? Mira, lo que pasa es que ahora, como tú dices, son los sensores, se llama internet de las cosas, o sea, tenemos manera de analizar más cosas y poder ser más eficientes utilizando los sensores, es decir, podemos hacer rutas mejores en entrega de cosas, podemos, por ejemplo, hay camiones que identifican cuando algo está más pesado de lo que debe en un camión y que va a gastar más combustible. Muchas de las cosas que se hacen son con el objetivo de incluso mejorar el ambiente, por ejemplo, habrá gente que lo mal utilice, pero en realidad muchos de los temas de los sensores es para mejorar el ambiente, o sea, reducir el tráfico, que no haya mucho peso en los camiones, como viste también en las ciudades inteligentes, para poder administrar la luz y ahorrar energía, por ejemplo, entonces la idea original es buena, pero tal vez haya gente que mal utilice, es use, use, no abuse, probablemente. Bueno, pues muchísimas gracias, aquí desde PMTour 2014 México.